Cuando se trata de explicar cómo alcancé lo imposible en mi vida, yo pudiera decir que tuve que reflexionar mucho porque hay personas que viven las mismas circunstancias difíciles y unos los toman como una plataforma de lanzamiento para llegar lejos y otros los toman como un ancla para estancarse. En mi caso tuve que tomar una decisión y yo me he dado cuenta de algo, uno no puede elegir de dónde uno viene, pero uno sí elige hacia dónde uno va, uno elige en lo que uno se va a convertir. Muchas personas toman su pasado, lo copian y lo pegan en su presente y en su futuro, emulando los mismos errores de sus padres o de su crianza. Y yo decidí, tiene que haber algo más. Fue cuando conocí a Jesús a los 17 años de edad y yo dije, yo sabía, había algo que podía alcanzar más allá. Y Jesús ha sido el motor de mi vida desde los 17 años de edad. Hace 25 años tomé una decisión que transformó mi vida, mi familia para siempre. Y él me ha llevado de ir de lo imposible a lo imposible a lo imposible. Así que Jesús no es religión. Jesús es quizás la oportunidad para alcanzar las cosas que nunca te había dado cuenta que podías alcanzar. Hay una versión de ti que todavía tú no conoces, pero en Jesús estás a punto de conocerla.